¿Qué es lo que se ha hecho en la jornada de la jornada de la jornada? ¿Qué es lo que se ha hecho en la jornada de la jornada de la jornada de la jornada de la jornada? La jornada de 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 la jornada definitivo, sin ningún inconveniente. ¿Cuántos departamentos quedan por escrutar? Quedan 5 departamentos, el más grande de ellos que vamos a abordar esta tarde es el departamento Rawson. Si bien, obviamente los partidarios realizan sus cálculos, pero oficialmente, ¿cuándo se podrá llegar a conocer la proporcionalidad de los concejales ingresantes? Y estimamos que eso va a ser durante la semana que viene, porque nosotros vamos a comenzar esa tarea de análisis de los resultados una vez terminado el escrutinio de los 19 departamentos. Bien, ¿cuál es la situación que está pasando Angaco? ¿Ya hay algún resultado? Bueno, Angaco lo vamos a abordar hoy día, todavía no está escrutado Angaco, así que no podría responderle con exactitud esa pregunta. ¡Gracias!